hola cómo están espero que se encuentren muy bien el día de hoy comenzamos los delanteros aquí les estoy mostrando la espalda que terminamos listo ok perfecto vamos a continuar ahora con esto de dos piezas porque yo la voy a tejer de frente abierto entonces tengo que montar dos piezas miren ustedes cómo vamos a hacer el cálculo para iniciar el tejido de los delanteros si ustedes quieren hacer la blusa de cerrada volvemos a tejer nuevamente un trasero y sigan las instrucciones tal cual para que sea reflejo y al momento de llegar aquí nosotros cuando hicimos las disminuciones contamos 18 centímetros para hacer estas disminuciones ahora van a ser 5 centímetros antes antes perdón si entonces a los 13 centímetros empezamos a hacer nuevamente las mismas disminuciones para que empaten con la misma cantidad de puntos en los hombros y con eso tendremos nuestra parte del centro ya tejida en el caso como el mío que va a ser una blusa abierta o como un saquito yo he montado dos cómo vamos a hacer eso fíjense bien nosotros tenemos montados o más bien yo tengo montada para la espalda 162 puntos eso esa cantidad de puntos 162 la hemos dividido entre dos y hacemos una disminución de 10 puntos para abrirle espacio a lo que va a ser el montado del cuello y la botonadura entonces como nuestra puntada es múltiplo de 18 tenemos que cuidar mucho el detalle de las disminuciones todo lo que es este centro son 18 puntos de aquí aquí entonces esto lo vamos a eliminar estos nueve puntos centrales se eliminan si y de los 162 puntos menos los nueve puntos centrales dividido entre 2 será la cantidad de puntos y tiene que ser exactamente múltiplo de 18 para que nos salga tal cual lo único que hemos hecho es disminuir esta parte de aquí la eliminamos por el momento porque cuando después de que terminemos vamos a montar la botonadura y el cuello si nos queda espacio y no se vea este como les diré como que encimado entonces a veces quedan más anchos los de la parte de enfrente que la de atrás y se empieza a colgar el suéter o la blusa y eso no se ve bien si ahora como vamos a contar ahora cuando hicimos el trasero o cuando hicimos la espalda nos guiamos por la cantidad de centímetros hasta 35 centímetros nosotros habíamos hecho yo tejí un poquito más porque este va a ser un poco este como se llama un poquito más largo si ahora como le vamos a hacer fíjense bien ahora se acuerdan que nosotros el final lo hacemos con derechos entonces únicamente vamos a contar la cantidad de vueltas de acuerdo a los derechos que nosotros vayamos tejiendo y solo vamos a empatar la cantidad de vueltas que tejimos hasta acá ya es muchísimo más fácil las disminuciones aquí son lo mismo solo que al centro vamos a hacer otra disminución pero llegando ahí ya será otra historia entonces empezamos a tejer y cuando lleguemos a esta altura hacemos estas disminuciones por lo pronto yo continúo tejiendo con nuestra puntada y sigamos adelante ahorita nos vemos pues miren aquí llevamos el avance hasta la parte de la sisa recuerdan que nosotros aquí me voy a acercar para que vean esto que el último punto lo tejemos de derecho miren se crean estos puntos que son como cadenitas y nada más es cuestión de contar cuántas cadenitas que es la cantidad de vueltas de de la parte del trasero o de la espalda y nos guiamos para que sea la misma cantidad de vueltas al momento de llegar a la sisa ya tengo aquí las dos partes de lo que van a formar el delantero de la de la blusa entonces aquí vamos a empezar a hacer las mismas disminuciones que hicimos en el trasero como vieron en el otro video y empezamos con seis cinco cuatro tres dos dos uno uno y nos vamos a seguir como nuestra blusa en el caso de quienes lo están haciendo cerrado únicamente llegarán en lugar de a los dieciocho centímetros que empezamos a hacer estas disminuciones lo van a hacer cinco dibujos antes uno dos tres cuatro cinco aquí harán exactamente las mismas disminuciones con el mismo procedimiento que hicimos y nada más montamos para hacer un cuello redondo y hemos terminado lo que sería el cuello en el caso de esta blusa es abierta vamos a pegar después el cuello y lo vamos a hacer en B entonces nosotros vamos a ir disminuyendo los puntos para que al final de nuestro tejido cuando vayamos terminando por acá de esta parte que es exactamente la misma cantidad de puntos si cuentas tu total de puntos que te quedan después de haber disminuido la sisa a esta cantidad de puntos que nos restan acuérdense que nosotros en el completo lo dividimos entre tres una parte es para el cuello la parte del centro y las otras dos para los hombros en este caso cuando hayamos concluido las disminuciones únicamente iremos disminuyendo del centro de manera proporcional cuentas tu cantidad de vueltas dices ah pues que son 40 vueltas de aquí nosotros recuerdo que eran 33 puntos o algo por el estilo entonces ya disminuí aparto mis 33 puntos del del hombro si y el resto de puntos que me sobra lo voy a dividir entre el número de vueltas que yo tengo aquí en el trasero y eso me va a decir cada cuantas vueltas voy a disminuir para que me quede en B desde aquí una vez terminadas las disminuciones hacemos las disminuciones de la sisa empezamos las disminuciones del cuello recuerde cada vez que nosotros empezamos a disminuir tenemos que separar nuestra puntada en bloques de 9 puntos voy a empezar tomo mis 9 puntos aquí pongo mi marcador y a partir de ese momento que yo empecé a disminuir esos 9 puntos dejan de hacer dibujo y empiezo a disminuir para que nosotros no deformemos la prenda sale empecemos con las disminuciones y nos vemos en un momentito que yo ya haya concluido y avanzado un poco pues aquí seguimos avanzando miren ustedes ya terminé lo que son las disminuciones de la sisa de los dos delanteros si tanto del derecho como del izquierdo y aquí he colocado miren ustedes van a colocar si los separadores porque aquí miren que baila mucho la aguja bien quedamos que en la parte de arriba nosotros tenemos 33 puntos son 11 de cada uno pero este último tiene dos más son 35 en total pueden dejar hasta 36 y a la hora de la costura podemos ajustar fíjense bien lo que vamos a hacer vamos a apartar de una vez los puntos que van a hacer del hombro si aquí nos vamos en recto hasta aquí si de esta parte de ambos lados no entonces hasta aquí es lo que yo voy a ocupar para hombros todos estos puntos de aquí si de estos puntos voy a ir disminuyendo uno cada diez vueltas repito disminuimos uno cada diez vueltas para ir bajando y ajustar hasta acá obviamente los puntos se me van a acabar antes de llegar aquí entonces voy a trazar una pequeña diagonal que va a llegar más o menos a esta altura y aquí ya voy a continuar en recto cuando llegue yo a eso vuelvo a vuelvo con ustedes para que vean cómo quedaron las disminuciones de este lado y las disminuciones de este otro que también es el centro respetando los puntos que vamos a utilizar para los hombros estos son los que nuestro cuello en B ok pues miren ya terminamos de tejer los dos delanteros inclusive ya los uní habíamos terminado las disminuciones que correspondían a el dibujo de la sisa en este momento nosotros fuimos bloqueando el dibujo cada nueve puntos que era la mitad de este dibujo y me permitía hacer las disminuciones sin deformar el dibujo en el caso de este lado o más bien en el centro para hacer el cuello en B yo he ido disminuyendo un punto cada cuatro vueltas aprovechando que nuestro dibujo es de cuatro vueltas precisamente si he ido disminuyendo uno y he ido ajustando la cantidad de disminuciones y de lazadas o aumentos que son los que hacen el dibujo para que no se deforme si vean ustedes aquí va quedando uno 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 dos dos tres tres hasta llegar a los tres y los dos puntos que tenemos aquí voy disminuyendo uno cada cuatro hasta quedarme con los treinta y seis puntos del hombro y después los remato y vuelvo a hacer los remates como lo hicimos en la espalda de once doce doce y doce y se tejen se cosen se ajustan y así nos quedan con esto hemos concluido la parte que corresponde a los delanteros de esta hermosa blusa bueno pues ahora los veo en el siguiente que es la elaboración del cuello sale bien si te ha gustado el video dale like suscríbete a todas nuestras redes sociales somos tejiendo sueños encuéntranos en facebook dale like a la página estamos en instagram si somos tejiendo sueños es del gorrito de colores no se les olvide y pues nada nos vemos en el próximo chao